...como a raíz de la riqueza patrimonial que está. La interculturalidad será sin un mismo de tolerancia, pues, como leza el logo de este año, patrimonio mundial, patrimonio para todos. La herencia cultural de cada comunidad, región o país, es el llegado de toda la humanidad, y por ello debe ser respetado. La herencia cultural de cada comunidad, patrimonio mundial, patrimonio mundial, patrimonio mundial, patrimonio mundial. En la segunda parte, en el Cienyos a Cavalleros, los quejantes eran... Durante la tarde a la Norte, dejamos una rica enviada por la ciudad para distribuir los restos arqueólicos desde el año de sus orígenes, como Villa, y visitamos el Museo del Traje. En miércoles 15 por la mañana nos dirigimos a El Escorial, el Jalado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1984. Durante esta visita descubrimos el Palacio Real, la Basílica, el Pateón, la Biblioteca y el Monasterio. Conjunto monumental construido a mediados de siglo XVI por orden de fe y presentación. Nuestro traslado de María Ceuta hizo un año en la ciudad de Córdoba, donde realizamos una visita en el interior de la Marquita Catedral, probar tangible del esplendor de Ándalos y de Adalmeyer. En la ciudad de Otona Marquita, en la que sentamos 10 días y 721, llevamos a cabo varias actividades. Durante esta segunda parte del coro hicimos hincapié en el concepto de multiculturalidad, sino en la autoreancia y el espectro de culturas. Mientras visitamos la Marquita, la Sinagoga, el Ciebro de Urú y el Santuario de Santa María de Obrero. Un saludo de visitas vinimos los chicos del coro. Otra parte fundamental de estos ocho días fueron los talleres donde todos nosotros, alumnos y profesores, desarrollamos los materiales didácticos que Patrimonio Jóvenes utilizará este año en su programa educativo. La Comunicación Patrimonial, la idea de la putos y prehistoria. Nos pusieron manos a la hora descubriendo un poco de los de la cultura y un mucho de los de los mismos, de nuestra capacidad para convertirnos en verdaderos monumentos para Patrimonio. ¡Suscríbete al canal!